La región de Valparaíso con Max Collao. ¿Cómo están, equipo querido? Desde Viña del Mar con este hermoso paisaje. El tiempo está espectacular. Les voy a contar lo siguiente. A todo el mundo está preocupado, pendiente sobre este aviso de marejadas en amplia zona costera del país. Para ser más exactos, querida Ángeles, desde el sector del Golfo de Penas, hasta Rica y archipiélago Juan Fernández. Empiezan, deberían empezar hoy estas marejadas y el punto más alto, por lo que he leído, debería ser este sábado. Bueno, por eso estoy con el capitán de Corbeta, Norman Ahumada, subjefe de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, que inamablemente llegó hasta acá para poder conversar sobre este tema. Capitán, muchas gracias por estar con nosotros. Está preocupada la ciudadanía, por supuesto, a todos los que viven en una zona costera. ¿Qué le podemos decir a todos ellos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Agradecer la oportunidad que nos dan como Armada para poder explicar, difundir información de seguridad, que para nosotros es súper importante en el ámbito de crear conciencia marítima a la ciudadanía y aprovechar al máximo el mar y toda la borreza. En particular ahora, con el tema de la marejada, efectivamente, contamos con un aviso que está vigente a contar del día de hoy, que se va a extender hasta el 28 de agosto. Este aviso se extiende desde el Golfo de Pena hasta Arica y acá la jurisdicción ya ingresó a contar del día AM, en la mañana, y se va a extender hasta mañana 27. Es importante recalcar y señalarle a la comunidad de que ante un aviso de marejada que emite la Armada, es necesario que tomen las medidas de precaución correspondientes. Las marejadas son fenómenos que son informados oportunamente por el Centro Meteorológico de la Armada. Este Centro Meteorológico emite una alerta que es difundida al borde costero por las capitanías de puertos que se llaman autoridades marítimas locales. Después que se efectúa la difusión, viene toda una etapa preventiva de verificación del borde costero que esté todo en orden y finalmente enfrentar el fenómeno como tal. Capitán, perdone, mire, estamos viendo ahora el mar. Cuando llegamos, nosotros llegamos hace como tres horas, está mucho más calmado. Ahora, claro, hay un poquito más de movimiento, se ve donde revienta, por ejemplo, ahora en la piedra de allá del fondo. ¿Cuál es el llamado, por ejemplo, para esa persona que dice a estos fenómenos climáticos, no sé, mi amor, sácame una foto, por favor, aquí? Ese no es el camino, esa no es la idea porque corren peligro, ¿no? Por supuesto, tienes toda la razón. Hay que entender que el mar es un entorno en constante movimiento, el mar permanentemente presenta olas, pero a veces se miden estos alertas de marejada, marejada o marejada normales, que son condiciones más inseguras para las personas que están en el borde costero. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el llamado a las personas que concurren al borde costero? Es a no exponerse innecesariamente, porque jugar con el oleaje, la playa, cuando hay un aviso de marejada, es un riesgo inminente de que algo podría pasar. Tampoco acercarse a los roqueríos, porque los roqueríos son la primera fuente de impacto de las olas que llegan al borde costero. Eso no hay que hacerlo, miren. A ver, Sivita, no sé si te voy a matar con esa imagen de allá por el sol. Allá, por ejemplo, esas personas que están ahí, ¿ven ahí, Ángeles, en la punta de la roca? Sí. Eso no hay que hacerlo. Claro, eso no se debería efectuar. Eso no se debería hacer. Justamente, no se debería efectuar. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, por eso difundimos información a través de los diferentes canales que tiene la autoridad marítima para que las personas se informen, porque también entendemos que las personas que no son concurrentes permanentemente al borde costero, puede que no estén informadas de este fenómeno. De ahí que comencé agradeciendo a ustedes como canal y como programa el hecho que nos dieran la oportunidad de concientizar y entregar información respecto a dónde las personas pueden obtener estos datos. ¿Dónde, Capitán, puede ser? Bueno, la autoridad marítima cuenta con diferentes medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, la página web que se llama www.directemar.cl. También contamos con redes sociales, DGTM-Chile, tanto en Instagram como en Twitter. Y además contamos con una aplicación que se llama Playas Habilitadas. Esta aplicación cuenta con un montón de información de diferentes características y cuenta con una pestaña en la cual se informan oportunamente cuando existen avisos de marejado. Capitán, súper importante. En este sector que estamos, por ejemplo, los locatarios Ángeles no sufren el tema de la marejada porque, claro, está a buena altura. Pero un poquito más allá, Cevita, a ver si muestras por el sector donde está. Ase ya, no llegas, no llegamos por el sur. Perfecto, Cevita, no te preocupes. Bueno, más hacia el norte, ¿no? Más hacia el sur. Más hacia el sur, bien digo. Ahí se sale el mar. Entonces se complican mucho los locatarios. Para este sábado estamos esperando olas de aproximadamente cuántos metros de altura. Tenemos un aviso de marejadas de olas de 3 a 4 metros de altura. Lo que tú señalas está muy bien porque también depende de la orientación de la ola que llega a la costa. Dónde va a enfrentar el mayor impacto de la ola. Cuando son marejadas del sur oeste, en la bahía de Valparaíso, los sectores que más se ven expuestos a la marejada son Viña del Mar y Concon. Cuando las marejadas provienen del norte, el sector que más se ve expuesto a la marejada es Valparaíso por la forma en la cual está configurada la costa. Por eso que es importante y rarco y llamo a las personas de Santiago, de las comunas que son cercanas a la cordillera, de que visiten estas instancias de información con las que cuenta la autoridad marítima antes de venir a la costa y sépanse que un fenómeno de estas características está teniendo lugar para que tomen las medidas preventivas correspondientes. Ahora sí, mi querida Ángeles Araya. Gracias. El sol de Chile, el sol de América. Gracias, mi queridísimo Max. Gracias, capitán, por estar con nosotros. Tengo solo una duda con respecto a la prevención, porque hemos sido testigos y hemos nosotros informado también siempre oportunamente sobre estas marejadas para los surfistas, para los visitantes, para los locatarios, para que se tomen las precauciones del caso con respecto a este tema. Pero estas personas que están, por ejemplo, en el roquerío ahora, ¿hay alguna autoridad que pueda acercarse, que pueda sacar a esas personas o solo entra en la conciencia de cada uno? Porque obviamente entendemos que no hay un fiscalizador por persona. ¿Pero se podría tomar alguna medida más drástica para la gente que no entiende? Claro, hay que entender y explicar que las playas y los roqueríos son bienes nacionales de uso público, así como les una plaza, una calle, al cual tienen acceso todas las personas que están en nuestro país. Ellos pueden hacer uso recreacional de estos sectores o para otro tipo de actividades. Lo que pasa es que cuando hay avisos de marejada, nosotros llamamos a la ciudadanía a que se concientice de que los riesgos que generalmente son controlables cuando no hay un aviso de marejada, cuando la marejada llega, estos riesgos aumentan. Por lo tanto, el primer llamado que hacemos es a concientizar, a informar y a decirles, explicarles que se están exponiendo un riesgo innecesario. Si ellos mantienen su actuar o se arriesgan más innecesariamente, como por ejemplo ingresar al mar a bañarse, eso está plenamente facultada, en este caso, la autoridad marítima para cursar infracciones que después son sancionadas en términos monetarios. ¿A qué se arriesgan? Se arriesgan las infracciones a tener que pagar multas que están expresadas en dinero, en efectivo. Y eso es súper importante destacarlo, porque es algo que ocurre permanentemente, por ejemplo, durante la temporada estival, con los llamados ballistas temerales. ¿Ustedes no se dan presos, capitán? No, deben pagar una multa. ¿Y quién hace eso? ¿La Armada o Carabineros? ¿Quién hace eso? ¿La Armada o Carabineros? La Armada, a través de la autoridad marítima, ejerce el rol de policía marítima en el borde costero y en el mar. La Armada, a través de la policía marítima, está facultada para cursar este tipo de infracciones. No obstante, existe un acuerdo de cooperación con Carabineros de Chile para que ellos también puedan colaborar en materia de seguridad en el borde costero. Mira. Oye, ya, entonces, a estar atentos, a estar atentos y a tener las precauciones, porque, eventualmente, si no cumplimos con lo que dice la autoridad marítima, podríamos correr el riesgo, obviamente, uno como persona, pero además también debe ser multado y que se curse una infracción. Capitán IMAX, está con nosotros Gianfranco Marcones. Gianfranco, yo veo un solazo en la región de Valparaíso hasta ahora y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, 18 grados marca el termómetro con un 49% de humedad. Las marejadas no necesariamente tienen que estar asociadas a un sistema frontal con lluvia, por ejemplo, ¿no? O sea, sí vienen asociadas a un sistema frontal con lluvia, pero no necesariamente ángeles en el lugar donde están ocurriendo las marejadas. Por ejemplo, vemos ahí marejadas en Valparaíso, en Viña del Mar, muy bien decía recién ahí la persona de la Armada de Chile que un poco la ubicación de la bahía, como sea, es si le pegan más fuerte las marejadas que vienen desde el sur oeste, que son las marejadas de nuestros sistemas frontales. En este momento hay sistemas frontales en el sur de Chile, es decir, en la Araucanía, en los ríos, en los lagos, sí está precipitando, me refiero que ha precipitado y va a seguir precipitando. Por lo tanto, ese mismo sistema frontal al ingresar, la diferencia de presión que genera, con su movimiento, genera la llamada marejada, que ojo, no es lo mismo que la marea. La marea es, de hecho, estaba revisando justamente en la página de Alchoa a qué hora está la marea, que la marea tiene que ver con los polos magnéticos, con la luna, que el nivel más alto del océano, porque si tú tienes un nivel más alto del océano y hay marejadas, es más posible que esa marejada sea una ola más grande, porque el nivel también... Que sea más destructiva. Justamente, o que llegue más adentro, porque el nivel del mar también es más alto y las horas de play a mar son 12 y media de la noche, 12 y 40 del día más o menos. Por lo tanto, 12 y 40 del día es una hora de atención, porque sabemos que es fin de semana ahora, mucha gente probablemente va a la costa, 12 y 40 del día es una hora ideal para salir a la costa, entonces hay que tener precaución. Y sobre todo, si tú ves eso que estás viendo, que ves el cielo despejado, por último, por lo menos, entonces estás, no sé, en el hotel, en tu cabaña que rentaste, o en tu casa y ves el cielo y dices, chuta, está ideal para ir a la playa, pero cuando llegues a la playa te vas a encontrar con ese panorama porque la acción del frente que está dejando esto está en el sur de nuestro país y no necesariamente en esa zona. Cuando hablamos de marejada, necesariamente tienen que venir olas consecutivas, perdón la ignorancia, Gianfranco, tienen que venir olas consecutivas que van aumentando, porque Marx decía, ha ido aumentando la intensidad de las olas, o puede venir un fuerte oleaje una vez, dos veces, y después calmarse esa marejada. Sí, puede ser relativo, generalmente son trenes de olas que vienen, ahora tiene mucho que ver también la frecuencia de esas olas, porque si la ola que es como muy más importante como mar adentro, luego con, se le va, a ver, cuando está mar adentro tiene más fondo marino, pero cuando se va acercando a la costa, el fondo marino se va cortando, porque obviamente cuando tú te metes al mar, te empiezas a bajar de a poco y el agua te empieza a tapar, porque claro, va bajando en el océano, entonces si la ola es muy fuerte, cuando llega al lugar donde no tiene fondo marino, la rompiente puede ser mucho más grande, y ahí como decía también el amigo de la Armada de Chile, podemos esperar olas de 3, 4 metros. Hay dos definiciones de marejadas anormales, que no es en este caso la alerta que dio la Armada, cuando son nuestras, me refiero a nuestras porque son sistemas frontales de nuestro país, del sur oeste, y que alcanzan tamaño de más de 4 metros, o cuando, bien también decía él, vienen del norte, y uno puede decir del norte, que si los sistemas frontales de Chile vienen desde el sur, es porque es mal tiempo, o condiciones de tiempo adversas, podríamos decir, del hemisferio norte, y regota hacia el hemisferio sur, y ahí les afecta más las bahías que están mirando hacia arriba, estas otras les afecta más las bahías que están mirando hacia abajo, porque le pega más directamente. Oye, qué interesante, me encanta. Doctora Carolina Herrera, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Bien. Es que todavía no la había presentado, pero háblenlo más, todo lo que quieran. Así es como son las cosas. Muy bien. Era solamente para acotar, que esto de las marejadas, el riesgo que trae para las personas es el deslizamiento, y el arrastre por el agua, por la fuerza del agua, y en Chile, por ahogamiento mueren más de 340 personas al año, y es la segunda causa de muerte en niños. No es menor. No es menor. Entonces, a tener precaución. Sí. Oye, hay que poner atención en eso, porque la cifra es altísima. Ángeles. ¿Sí? Sí, cortito. Tengo que pensar que estamos en invierno, por lo tanto, claro, en invierno tienen que ser más frecuentes este tipo de fenómenos, pero también cada vez están siendo más frecuentes. También por el tema... Claro, siempre dicen, oye, ya me tiro en el cambio climático, pero es verdad, es así, tenemos un nivel de océano más alto, tenemos sistemas frontales más intensos, por lo tanto, es así. Ahora, también podemos tener este tipo de marejadas en verano, y uno dice, pero ¿cómo? Si no hay mal tiempo. Es porque ahí, porque vienen de situaciones de mal tiempo del hemisferio norte. Mira, oye, a propósito del cambio climático,